¡Hola chicos! ¿Cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a su canal Tecno Game Crash. En esta ocasión les traigo un nuevo video y como ya habrán visto en el título, les traigo el review de este Apple Pencil, o bueno, un similar al Apple Pencil, de la marca GUYO DOC. Este Apple Pencil lo conseguimos en AliExpress, pues es muy similar al Apple Pencil de primera y segunda generación de Apple, pero este tiene la característica o la peculiaridad de que lo podemos usar para ambas versiones de tablet, ya sea aquellas que soportan el de segunda generación, que tiene esta parte lisa con el cargador magnético, o las que ocupan el de primera generación, que bueno, como ustedes saben, el original de Apple se carga a través del puerto lighting, y bueno, este lo podemos cargar a través de USB tipo C, ¿de acuerdo chicos? Entonces yo les voy a estar haciendo ahorita, bueno, en el video van a ver unas pruebas con el iPad, pues básicamente para que ustedes puedan ver de qué forma lo conectan o lo sincronizan, y también pues los usos, ¿no? Para que puedan ver que básicamente es como tener un Apple Pencil de la marca Apple, pero de esta marca que tengo, como les vuelvo a mencionar, se llama GUYO DOC, ¿de acuerdo? Les voy a estar dejando en la descripción del video un enlace, por si les interesa lo puedan adquirir, yo lo compré en Aliexpress, en un video anterior hice el unboxing cuando me llegó, y te dan promesa de entrega de 15 días, a mí me llegó en 10, entonces yo creo que sin mayor problema, y como ustedes habrán visto, pues es lo que es el empaque llegó sin mayor problema, los atesorios con los que cuenta, y bueno, creo que es una gran elección para tomar en consideración, ¿de acuerdo chicos? Vamos a comenzar con el video, recuerden, si a los niños les están gustando, aprovechen en este momento antes de que vayamos, hagan o no suscribanse al canal, denle clic en me gusta al video y suscríbanse para que podamos estar en contacto, ¿de acuerdo chicos? Y pueden ustedes estar viendo el nuevo contenido. Bueno, sin más, vamos al video. Muy bien chicos, vamos a comenzar con el video. Bueno, aquí tenemos el iPad, como ven aquí tenemos la cajita que les mostraba al inicio, con pues la marca, ¿no? del fabricante del Apple Pencil, como ya habrán visto en el video del unboxing, bueno, como ven ahí tenemos las puntas, su cable de carga tipo C, su manual, ¿de acuerdo? Y también, pues nos venía con una pequeña funda, donde pues actualmente lo tenemos aquí guardado, ¿no? Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar, bueno, aquí lo tenemos, les voy a mostrar desde el momento en el cual realizamos, pues lo que es la sincronización, ¿no? con el iPad. Actualmente está conectado, pero bueno, les voy a mostrar todo el proceso, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la configuración, ¿de acuerdo? y de ahí vamos a ir a Bluetooth. Como ustedes pueden ver, aquí yo ya lo tengo conectado, aquí nos aparece con U-Doc 11 Plus, ¿de acuerdo? Vamos a acercarlo un poco para que puedan ustedes ver. Y aquí tenemos el dispositivo, actualmente nos marca que no está conectado, porque se encuentra apagado, como ustedes pueden ver, aquí está el indicador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a proceder a eliminarlo. Vamos a ingresar aquí en el símbolo de admiración y le damos a olvidar el dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encenderlo. ¿Cómo lo prendemos? Simplemente dejamos presionada la parte superior del pencil, hasta que encienda el botón azul, ¿de acuerdo? Ahí ya se encuentra encendido y vamos a esperar a que nos aparezca aquí. Como pueden ver, aquí ya nos aparece U-Doc 11 Plus, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí ya nos responde, pero obviamente para las funciones que nosotros requerimos, pues no nos va a estar, pues, trabajando de forma adecuada. ¿Por qué nos responde? Porque la punta por el material con el cual está fabricado, pues, permite que se pueda detectar en cualquier otro dispositivo sin necesidad de emparejarlo. Pero para aquello de las funciones de presión, inclinación, sí requerimos la conexión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle, vamos a presionar acá. Ahí está emparejando. No sé si queríamos enlazarlo. Le vamos a dar enlazar, ¿de acuerdo? Y ahí nos aparece conectado. Si ustedes quisieran apagarlo, simplemente vuelven a dejar presionado el botón de encendido hasta que el LED se apaga y, como ven, aquí nos aparece no conectado. Lo volvemos a encender. Ahí está. Y, como ven, la conexión es básicamente en automático, ¿no? Muy, muy rápida. ¿De acuerdo? Ahora, pues, nosotros, aquí, como ven, bueno, ya nos lo está detectando. Si ustedes van al widget de batería de dispositivos, también les marca el porcentaje de batería, como ustedes pueden verlo aquí sin mayor problema, ¿de acuerdo? Como les comentaba yo, pues, ustedes lo pueden cargar a través de USB tipo C, ya sea con el cargador de su iPad, con el cargador de su iPhone o con cualquier cargador, pues, básicamente, que no sea un cargador de carga rápida, ya que podemos nosotros, este, bueno, de carga muy rápida o de carga ultra rápida, ya que podríamos empezar a dañar el dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, los cargadores de iPhone de 5 volts o el que viene con el iPad, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, les voy a mostrar qué es lo que podemos realizar con él. Básicamente, ustedes pueden trabajar en la aplicación de notas de Apple. Vamos a ver aquí. Aquí, no, en caso, tengo otros ejemplos que estuve ahí trabajando con mi hija. Este, les voy a mostrar. Vamos a agregar una nueva nota, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tocar aquí. Y ahí tenemos una nueva nota en blanco. Ahora, este dispositivo, al igual que el de Apple, nos permite que ignore la palma de la mano. Bueno, hay otros dispositivos, otros Pencil, que cuando nosotros estamos utilizándolos, cuando nosotros comenzamos o tocamos la pantalla, nos va a empezar a detectar y va a empezar a dibujar como si fuera una escritura a mano, ¿no? Este nos da la ventaja de que no requerimos, no tenemos ese problema y tampoco requerimos utilizar un guante especial con una superficie que sea ignorada por la pantalla. No tenemos este caso, como ven, yo puedo estar tocando, simplemente me desplazo en la imagen, pero si yo me dispongo a escribir, como pueden, selecciono aquí. Creo que lo apoya, ah, sí lo apoya, disculpenme esta vez. Ahí está ya encendido. Muy bien, como pueden ver, yo puedo escribir. Si toco con la mano, no se escribe nada. Yo puedo apoyarme sin mayor inconveniente, como pueden ver. Puedo estar escribiendo, no sé, no, no me detecta la mano, ¿no? Puedo estar aquí rayando, ¿no? Escribiendo, por ejemplo, hola, ¿cómo están? ¿No? Podemos ocupar el marcador. Si ustedes se dan cuenta, miren, ahí está un trazo grueso. Si yo lo inclino, me da un trazo diferente, como pueden ver ustedes. Ya que nos respeta la inclinación de la mano, como lo haría el Apple Pencil normal. De igual forma, si ustedes remarcan o si lo hacen de forma tenue, los trazos, de igual forma, los va a respetar, ¿de acuerdo? ¿Qué otras funciones tienen? Bueno, básicamente, si usted tiene un atajo en la parte superior, si ustedes lo tocan dos veces rápido, bueno, ahí no sube el volumen, pero si lo tocan ustedes rápido, no cierra la aplicación. Si lo tocan una sola vez, se dan cuenta, empieza a subir el volumen de la tablet. Ese gesto no sé por qué lo tiene o a qué se deba. Pero bueno, si ustedes lo tocan una sola vez, no sube el volumen. Si ustedes lo tocan dos veces muy rápido, se cierra la aplicación o se pasa a segundo plano en la aplicación con la cual estemos trabajando, ¿de acuerdo? Ahora, yo tengo otras aplicaciones aquí de ejemplo que ustedes pueden ver en uso, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta que se llama Pigment, donde ustedes, pues, básicamente pueden estar coloreando, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiéramos aquí pintar esa flor. Seleccionamos. Se dan cuenta, pues, sí les podría, podrían ustedes pintar con la mano. Pero si ustedes se recargan, no les da ningún problema. Pues, ustedes pueden empezar aquí a colorear. Se me selecciono. Ahí está. Ya estamos coloreando. Y la verdad es bastante, bastante cómodo de utilizar. Si se dan cuenta, yo no he tenido mayor problema acá, más que los que yo empecé a tallar. Entonces, ustedes pueden seguir aquí recargados y estar coloreando sin mayor inconveniente. Ahí está. La verdad, el tiempo de respuesta es, pues, muy rápido. Vamos a ver si me da más paletas de colores. Vamos a poner el centro con naranja. Como ustedes pueden ver. Un poco más grande. Es más fácil pintar. Y la verdad, el tiempo de respuesta es casi inmediato. Digo, si lo comparamos con el de Apple, obviamente el tiempo de respuesta de Apple, por ser una Apple Pencil de la misma marca. Y que, pues, su función básicamente es esa, ¿no? Ofrecernos tiempos de respuesta casi imperceptibles para, pues, para la persona que se encuentra utilizándolo. Pues, yo creo que, a pesar de ello, como pueden ver, es una gran elección para tener en consideración. Digo, ya sé que a ti lo hagas por ocio, seas un profesionista, o lo quieran, por ejemplo, para, pues, sus hijos, ¿no? Que, en mi caso, es el uso principal que yo le doy para que mi hija pueda estar coloreando y jugando con, este, pues, con juegos, ¿no? Que le facilite el uso del pencil. Para ella es bastante entretenido el hacer uso de esto. Como pueden ver, es bastante fácil. Por ejemplo, ustedes pueden hacer nada más un leve trazo o incluso colorear por completo, ¿ven? Entonces, yo creo que es una gran elección a tener en consideración, chicos, como ven. Miren, sin mayor problema, ¿de acuerdo? Ahora vamos a otra aplicación. Por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, este libro que es de mandalas y diferentes diseños. Entonces, por ejemplo, tenemos este aquí, este pequeño logo. Vamos a ver si aquí nos lo detectan. Hmm, a ver. No, este es por toque. Ah, miren, este es por toque. Pero miren, de igual forma lo ignora, no importa que esté yo tocando con toda la mano. No hace mayor inconveniente. Y lo podemos estar llenando. Entonces, es mucho más fácil simplemente estocando. Pero bueno, en lugar de que estés con el dedo tratando de atinarle, ¿no? Yo creo que con el pencil nos facilitan bastante, chicos. Muy bien. Tenemos aquí otra sketchbook. De igual forma, aquí podemos trabajar en esta hoja. ¿Ven? ¿Ven? Si hacemos un trazo así muy ligero, respeto a qué tanta presión le hayamos colocado. Vamos a ver este. O, por ejemplo, pequeños puntos, pequeñas rayitas. Pueden ver. Vamos a ver este, que es un tipo de estilógrafo. Pueden ver los trazos. Vean el tiempo de respuesta. Es casi inmediato. A ver este con fuente. Vamos a ver este. Hola. Miren. Y eso, digo, son diferentes herramientas, ¿no? Pero yo, en esencia, quería yo mostrarles. Miren. Todas las ventajas que nos da este Apple Pencil de la marca Gujo Doc. La verdad es que, como ustedes pudieron ver, básicamente va para el público que, bueno, sabe qué puede hacer con este Apple Pencil, ¿no? Hay muchos que ocupan su tablet sin la necesidad de esta herramienta, pero todos aquellos que lo requieran y que estén en busca de una herramienta que, pues, sea de un precio accesible, de una buena calidad, que sea versátil, ¿no? Digo, si ustedes cambian de una iPad que ocupa Apple Pencil de primera, una de segunda, pues no tengan ustedes la necesidad de cambiar su herramienta de trabajo, ya que este, bueno, lo soporta para cualquiera de esas versiones. Como vieron, los tiempos de respuesta son muy rápidos, nos ignora la palma, los puntos de presión nos respeta y yo creo que la calidad de los trazos para, pues, una persona que vaya empezando, pues, es algo bueno, ¿no? Y yo creo que si en algún momento, bueno, ustedes tienen la oportunidad de poder adquirir el de Apple, bueno, ya hacer esa gran inversión, ¿no? Pero creo que esta es una gran oportunidad para todos aquellos que vayan comenzando. Espero que, pues, les sea de utilidad que hayan visto esto como una, pues, una opción, ¿no? A tener en consideración. Una opción económica, una opción de calidad y, pues, yo creo que con resultados buenos, ¿no? Aceptables, yo lo diría, ¿de acuerdo, chicos? Espero que les haya gustado. Muy bien, chicos, díganme qué les pareció el video. Espero que les haya gustado y que hayan visto, bueno, todas las bondades o las facilidades que nos permite este Apple Pencil, digo, no es nada fuera de lo común ni nada extraordinario. Simplemente tenemos aquí un producto, pues, de buena calidad que, bueno, nos está dando unos muy buenos resultados equiparables o muy comparables a lo que son los Apple Pencil de Apple. Y, bueno, digo, yo creo que es una gran elección en cuanto a la calidad y el precio, ¿no? Ya que es bastante accesible para los bolsillos. Y, sobre todo, pues, nos ofrece un trabajo de mucha precisión. Ya que, digo, obviamente, si ustedes siempre se van a preferir, ¿no? Que se adquieran los originales o los de la marca, porque, pues, obviamente es original, ¿no? Es de... Es una marca, este... Pues, digamos, legal. No es ninguna copia pirata. Pero, bueno, los de Apple siempre van a ser, digo, los productos de Apple con otros productos de Apple trabajan de mejor manera. Pero creo que es una gran elección para todos aquellos que, bueno, a lo mejor no quieran invertir ahorita y necesiten a realizar, como ya vieron, pues, a lo mejor notas o apuntes, algún pequeño sketch, este, trabajar con programas, a lo mejor de diseño, este... Y, digo, para dibujar y demás, o incluso hasta para los niños, ¿no? Para que puedan interactuar con sus iPads. Creo que es una gran, gran elección para que ustedes lo tomen en consideración. Y como les comenté, les voy a estar dejando en la descripción del video el link para que si a ustedes les gusta lo puedan adquirir, ¿de acuerdo? Recuerden, chicos, que si el video les gustó dejen su like. Si aún no están suscritos, suscríbanse al canal. Ya saben que es gratis, me apoyan muchísimo y la comunidad puede seguir creciendo. Denle click al botoncito y activen la campanita para que estén pendientes de todos los nuevos videos. Les agradezco mucho, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan. Bye, bye.